¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caballitos del río retozan por las orillas para los niños sin padre y las madres malheridas. Cantares de lavanderas, camisones, camisillas y el limpio pan de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. ¡Suscríbete al canal! La mañana vendrá recién parida y encontrará para la nueva vida el pan y el vino, los manteles blancos y encontrarán el pan y el vino, los manteles blancos. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan las penas aguas abajo, la alegría aguas abajo, la alegría aguas abajo, la alegría aguas abajo, la alegría aguas arriba.